Hace tiempo yo anduve, andando sin luz, andaba en pecado y yo me salvó. Me hizo ver mis errores, tu fiado acepté. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió de la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya libre soy. Como un ave que vuela, fuera de prisión. Como un errabundo que vuelve a su hogar. Como un ciego caminar de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya libre soy. Él me libertó. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya libre soy. Amén. Amén. Amén.